Desde el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética, hablamos de las capacitaciones en el interior de la provincia de Corrientes y del Chaco. Bueno, ahora junto con Jenny y el doctor Walter Visconte, comenzamos una gira, no solamente en el interior de la provincia, sino por todo el nordeste. Eso lo estamos haciendo gracias a la invitación de diferentes lugares que nos fueron convocando y bueno, fuimos tratando de acomodar nuestra agenda y vamos a presentarnos en diferentes lugares. Lugares y temas, perdón. Sí, los temas son siempre relacionados a la estética, la cosmetología y los masajes. Y les voy a contar los diferentes lugares en los que vamos a estar hoy. Vamos a estar en Saspeña, en Saspeña Chaco. También el 15 de octubre vamos a hacer una presentación en Santo Tomé. El 20 de octubre vamos a estar en San Ignacio. Nos invitaron desde Misiones en el Hotel Portal del Sol. El 22 de octubre vamos a estar en Goya, en el Hotel Condado, en el Salón de Convenciones. El 10 de noviembre vamos a estar en Paso de los Libres. El 17 de noviembre en Posadas, Misiones, que ya van varias veces que estamos en Posadas. Y esta vez nos convocaron para estar en el Hotel Julio César, en el Salón Vitró. Y después en diciembre queremos cerrar la gira, porque creemos que vamos a cerrar. La verdad que no lo sabemos, porque siempre por ahí decimos cerramos y después se nos abren otras propuestas y seguimos. Pero tenemos pensado cerrar en diciembre en Jujuy, que nos invitó el señor Javier Pinto, que también es un gran masajista de la zona y también nos convocó para que vayamos a esa zona.